No nos echamos chihuahua Todo sea, todo sea por una semita ¿No? Pansuanto, ¿qué dices? Amán, si tú te comes como tres, chiquitito Por eso no te damos canciones Y si pides sudadera, tampoco Porque es extragante Vamos a tocar un tema suavecito, romántico Es de los hermanos Mesa Ahora con la Fania Noventa y siete ¡Llegó el sol! ¡Que suene, que suene! Impresionante Sonido, Fania ¡Grabale, grábale! ¡Epex Sonidero! ¡Grabale, bonito papá! Impresionante Fania noventa y siete Al famoso Juárez El famoso Giovanni Como una estrella Al famoso Diego El Johnny Yeltero La famosa Mari ¡Que vengo a la base! Impresionante De amor y de paz ¡Y DJ! Eres lo que siempre Se llama detallista Como Marcino Nuestras almas conmigo Májico Te amo sin caras Marcate Todo te afecta gordito Todo Májico Te amo sin caras Es increíble Májica también Es increíble Todo me diga sin amor De que van y los amos Bienvenido a la Fania Pancitas que le subas poquito a la transmisión Si eres tan amable Vendele cinco pesitos de volumen Impresionante Ahí estás ¡Ania! Son el hongo sale rica ¡Dica! Que nos acompaña ¡Toluca! ¡Arián noventa y siete! Llevaste a mi vida Presionante Como un arrastre ¿Qué qué? ¡Ajá! ¡Para el pancita este vea! ¿Qué llevaste? Ese es bien detallista Por y de paz Hasta enseña a usar las plantas de luz Presionante ¡Namá! 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 ¡Santa María! ¡Namá! 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 Impresionante Y mágica también Para Kika T跳 El increíble Había sido rocas Y máscar también Entre las transfisiones ¡Namá! ¡Namá! ¡Namángel! El impresionante Sonido Fana del 27 Como anilianos zapasas El archivis Y ahora más conseguir Los niños y el Amor Las ranas de la noche ya presentes Hices el anuncio Fanny que está El perro y el vaquero Llegaste a mi vida, como una estrella juntas Cambiaste, llegan los cafeteros, y se ve quesito, siempre con la paña Y el cómico padre es lo que siento, los amos del sabor Cargando nuestras almas con un maquillo, te amo sin hablar Marcando nuestras almas con un maquillo, te amo sin hablar Es increíble, para Ricardo López, esta noche con la paña Es increíble, aquí está también Llegaste a mi vida, algo insacional Pero si todo, vengo en la paña Se llama detallista Como el pasita se ve